... Están pretendiendo demoler la iglesia de Guaralupe, ¿usted estaría a favor en contra de que... ¿Es iglesia católica o evangélico? Católica, demoler... ¿Para qué? Si este es patrimonio, ¿no? ¿De cuánto se utiliza esta iglesia? En vez de demoler, que pongan más moderno aquí, y que puedan ampliar más el parque de aquí. ¿O casi una restauración? Claro, una restauración de la iglesia, que este es el símbolo de aquí de Guadal, ¿no? Hay un proyecto que intenta demoler la iglesia de Guadal. ¿Usted estaría a favor o en contra de que demuelan la tradicional iglesia de aquí? Para que lo vuelvan a hacer cuando, no creo. Difícil. ¿Usted estaría a favor o en contra de aquí? En contra. No estoy de acuerdo, porque la iglesia es un patrimonio cultural, y nosotros como guaralinos, todos debemos unirnos... ...para siempre conservar el patrimonio que tenemos aquí en Guadal. Distinto, creo, a un tema de catolicismo, ¿no? Esto representa, pues, la identidad de los guaralinos. Claro, acá en los guaralinos todos somos bien católicos, y esa fe que tenemos, creo que debemos hacerlo más fuerza, uniéndonos todos, ¿no? Porque no puede, digamos, ellos decidir, ¿no? Mientras no sea una consulta popular. Sería eso lo mejor para todos. Hay una comisión de aquí de la iglesia que está solicitando la desafectación de nuestra iglesia como patrimonio cultural para poder derrumbarle y construir una iglesia nueva. ¿Usted estaría a favor o en contra de esa...? A favor, a favor. ¿Por qué a favor? Porque la iglesia ya está caída ya, y no hay, este, dónde hacer la misa. Pero es un patrimonio cultural, es parte de nuestra identidad. Sí. ¿Usted estaría a favor de que demuelan la iglesia y construyan una nueva? Sí, una nueva. Claro, porque ya sé cuánto tiempo estamos con la iglesia así, abandonada. Yo creo que sí estaría de acuerdo que la derrumben para que, con la ayuda del pueblo mismo, se levante nuevamente, pues, ¿no? Porque estamos sin iglesia prácticamente. Esto es un patrimonio cultural. Claro. ¿Ya? Entonces estás solicitando que se desafecte para que no sea un patrimonio cultural, liberal y se pueda derrumbar. ¿Tú estarías a favor o en contra de que derrumben la iglesia de Guaral? A favor. ¿Por qué? Porque pienso que si hubiera un museo o algo que se centra más en la educación, para subir el nivel de la educación de los guaralinos. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que derrumban la iglesia y construyan una nueva? No, otra iglesia, otra cosa. Un museo, diferentes cosas. O sea, ¿tú no quieres que esté la iglesia? No, es una pérdida. Pérdida de dinero. Bueno, yo creo que a los guaralinos no estaríamos de acuerdo, ¿no? Que nos quiten algo de patrimonio cultural, ¿no? Sabemos que la parroquia tiene 100 años. Hemos celebrado justamente el año pasado, pues realmente a nosotros los guaralinos nos afectaría bastante, ¿no? Que nos quiten un patrimonio cultural. Y aparte que si se ha derrumbado, reconstrucción es tumbar todo, ¿no? Yo prefiero solamente una remodelación, lo que es ubicar la parte del techo, ¿no? Pero realmente que te quiten uno a ti de guaralino, que es patrimonio cultural, realmente duele y afecta bastante, ¿no? Y ahora, siendo, digamos, de lo poco que nos queda en temas de patrimonio cultural, sobre todo en el centro de guaralino. Claro, es como decir, ¿no? Que tumben la catedral de Huacho o que tumben la catedral de Lima, ¿no? Que es patrimonio cultural también. En contra, en favor, que nos quiten algo valioso para nosotros, ¿no? Los guaralinos, que es patrimonio cultural. ¿A que después vamos a hacer otra vez, nuevamente, algo nuevo? No, no, estoy de acuerdo, ¿no? Gracias.